Música 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 Hola que tal amigos de Youtube estamos aqui en un nuevo video para el canal de Oriameleo y en esta ocasión vamos a aprender a hacer un avión como este un superjet bueno para comenzar vamos a ocupar una hoja como esa tamaño carta, las que venden en la papelería para empezar vamos a doblar por la mitad de esta manera ahora doblamos por la mitad de este lado desdoblamos y doblamos sobre esta linea doblamos y también de este lado doblamos así desdoblamos ahora sobre esta linea haremos un dobles aquí de esta manera que esto toque con la linea que esta aquí y lo mismo y lo mismo del otro lado y lo mismo del otro lado y doblamos así por la mitad porque e igual el del otro lado y lo del otro lado desdoblamos abrimos aquí sobre esta linea doblamos así un poquito así esto lo bajamos y lo abrimos asi y lo mismo de nuestro lado de esta manera nos va a quedar así como esto ahora trabajaremos con esta parte de aquí la doblamos aquí sobre esta línea esto asi y cerramos igual de este lado hacemos lo mismo y cerramos deteniendo esto damos la vuelta y hacemos lo mismo esto también volvamos aquí y cerramos volvamos aquí y cerramos y cerramos y cerramos de esta manera va a quedar algo así doblamos doblamos aquí y doblamos hacia arriba y cerramos y cerramos y cerramos mas o menos como por aquí de esta manera de esta manera de esta manera de esta manera asi y lo mismo de este lado abrimos algo asi y estas las levantan por aca y esta tambien nos habra quedado nuestro super jet que tiene un excelente bueno bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado si fue asi no olvides suscribirte dejarme tu like y hasta el proximo video bueno aqui ya ves a ver si vuela uno dos y hay bye